Haz lo tuyo escultores, pintores, expositores y feriantes también es una movida bastante completa con esta interacción que nosotros queremos compartir la producción de cada uno con la gente y llegar a otros ámbitos que capaz que no están sabiendo la movida que está viendo o que no solamente son uno o dos artistas que siempre salen sino que hay muchos artistas con una producción excelente y que también dar este espacio justamente para eso Bueno, esto se va a dar el domingo 17 de junio, el Día del Padre en el predio del Parque Cambacuá, frente al Casino del Litoral en la esquina sería, donde está hoy día la carpa de medio ambiente que está ahí, bien sobre la esquina se podría decir